¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a LoveraTV y bueno chicos, el día de hoy es sábado, es fin de semana, vamos a hacer este vídeo bastante temprano para irnos a la playita y vamos a hablar sobre cómo hacer dual mining, dual mining real, es decir, vas a poder minar dos monedas al mismo tiempo como Ethereum y Tonecoin en RayOS. Ya habíamos hecho un vídeo que te lo voy a dejar por aquí arriba para hacerlo en RayOS, también habíamos hecho un vídeo en Windows y no podía faltar RayOS, lo cual es bastante sencillo. Este vídeo chicos está patrocinado por LocalCryptos, el cual es el intercambio que yo utilizo de forma predeterminada para enviar dinero a Venezuela, para salir a FIA, ya que tú controlas tus llaves privadas, es un intercambio peer-to-peer, puedes conectar tu hardware wallet y operar desde él con la seguridad de que tus monedas siempre van a estar seguras. Lo bueno de LocalCryptos es que aparte que te ofrece poder comerciar desde el móvil si lo deseas, te ofrece también diferentes tipos de monedas como Litecoin, Bitcoin, Dash, Ethereum. Siempre vas a estar protegido con un smart contract, ¿vale? De todas formas lo vamos a ver aquí más adelante. Los métodos de pago son muchísimos, Revolut, TransferWise, Payer, transferencias bancarias, dinero cash en persona y aquí lo de los contratos inteligentes que el comercio, cuando realizas el comercio pues ya está protegido por un contrato inteligente. Están integrados con ChangeNow, es decir que si tienes Litecoin en LocalCryptos y quieres cambiarlo a Bitcoin lo puedes hacer totalmente sin ningún tipo de problema. Así que échale un vistazo. Y nada chicos, vamos a resolver aquí, vamos a hablar de algunos puntos. Otro punto, recordar, Dual Mining. ¿Qué es Dual Mining para los que no saben? Minar dos monedas al mismo tiempo. ¿Es esto igual a lo que tenemos hoy en día? En realidad no. Hasta ahora habíamos tenido Swift Mining en donde básicamente una GPU alternaba un algoritmo por el otro, ¿vale? Minabas un poquito esto y un poquito el otro. Yo había dado un ejemplo bastante jocoso en este vídeo sobre lo que era Dual Mining. Aquí vas a tener un mayor consumo pero al mismo tiempo yo creo que también te da muchísima más rentabilidad, ¿ok? Otro punto, las versiones de LoL Miner. Las versiones de LoL Miner están en su GitHub oficial, ¿vale? En esta página, en el Tuning, vas a poder encontrar información sobre el Tuning para los diferentes tipos de GPU. Como puede ser las de NVIDIA, ¿vale? Y las de AMD. Aquí te ponen Tuning de Core, el Core, ¿ok? Si tú minas Ethereum y tienes memoria 1800, pues aquí lo que ellos te muestran es cuánto tienes que subirle el Core. Recordar que si estás en NVIDIA trata de no limitar el Power Limit. Si estás en AMD, pues subirle un poquitico al Core, al voltaje del Core, ¿ok? Porque vas a utilizar Core. Recordar que el consumo aumenta, con lo cual deberías de tener cuidado que tu fuente de poder, pues, cumpla los requisitos para la demanda de voltaje que va a tener, ¿ok? La demanda de uso que va a tener. LoLminer te va a permitir minar Ethereum, Ethereum Classic y UBQ con TonCoin, ¿vale? Esto hoy vamos a explicar Ethereum con TonCoin porque es lo más rentable, es lo mejor. Pero supongamos que tengas a lo mejor una AMD 480 de 4 GB y quieres minar Ethereum Classic y TonCoin. Eso ya lo haremos en otro vídeo porque si no sería demasiado largo. La billetera de TonCoin la puedes utilizar a través de TonWallet. Yo utilizo la vía web, ¿vale? Te vas aquí, te creas una billetera, fíjense, está Wallet. Ton.org. Te creas una billetera de TonCoin Wallet, ¿vale? En este vídeo también donde yo te explico cómo minar TonCoin, te explico lo de las Wallet, lo de las Pool, etc. Así que ahora sí vamos a entrar en detalles. ¿Cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Te vas aquí a Wallets, ¿vale? Te vas a Wallets. Le das a Añadir Wallets. Aquí le vas a poner el nombre que tú quieras. Por ejemplo, yo voy a poner Ethereum más TonYouTube, ¿vale? Porque es para YouTube. Agregar Wallet. Aquí vamos a seleccionar la moneda Ethereum. No te confundas con EthereumX, ¿vale? Si no, Ethereum. Aquí puedes dejar este nombre. En la Pool yo voy a utilizar Two Miners, ¿vale? Selecciono los servidores. En este caso, ponle tú Estados Unidos y América. Aquí vas a colocar tu billetera de Ethereum. Si estás minando en Two Miners y te pagan en Bitcoin, colocas tu billetera de Bitcoin. Si estás minando directamente Ethereum, pues colocas directamente Ethereum, ¿ok? Aquí vas a seleccionar LoL Miner. ¿Por qué LoL Miner, chicos? Básicamente porque es el mejor, es uno de los mejores, si no el mejor minero que tenemos ahora mismo, tanto para AMD como para Nvidia. Y no te engaña con el Hash Rate. Es decir, si te muestra 25 es porque es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay. Otros mineros, no voy a decir cuáles, pero muchísimos de ellos lo que hacen es pintar. Te ponen en lugar de 25 o 27 para que lo utilices cuando en realidad en la Pool el Average es de 25, por ejemplo. Entonces, en lo personal me gusta mucho LoL Miner porque se está currando su trabajo. En fin, seleccionamos aquí donde pone el lápiz y aquí vamos a añadir unos comandos especiales, ¿vale? Esos comandos te los voy a dejar en la descripción del vídeo para que lo entiendas. Lo que vas a, básicamente lo que vas a poner es guión, guión, dual mode. Aquí va a ir ton dual, después un espacio, guión, guión, dual pool. Aquí vamos a colocar la pool de ton en donde estemos minando. Si no sabes esto, pásate por el vídeo que te había dicho. Te lo voy a dejar otra vez aquí arriba porque allí te explico cómo poner la pool, cómo crear tu wallet y todo lo demás, ¿ok? Después, espacio, guión, guión, dual user. Y aquí iría tu billetera. Yo utilizo esta billetera, ¿vale? La de la web, me da igual. Utilizo esa página, utilizo la billetera de la web. Y después lo que hago es que envío desde esa billetera hacia el intercambio OX. Y allí puedo vender, o sea, no tengo que pasar por ningún bridge ni nada. Allí puedo vender sin ningún tipo de problema. El enlace hacia ese intercambio te lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Lleva referido por si quieres apoyar el canal. Listo. Le das a save. Vale, yo en lo personal, ojo, yo en lo personal voy a colocar guión, guión. De vices o de vice. Vale, 0,1. ¿Por qué? Porque en este rig la fuente de poder está muy justita y no quiero forzarla con todas las GPUs minando Tonecoin, minando Dual, ¿ok? Porque, como te había comentado, hay mayor exigencia. Entonces voy a utilizar solamente la 0 y la 1. Por si lo quieres, para que lo sepas, ¿ok? Le damos a guardar y listo, señores. Nos vamos hacia nuestro minero, ¿vale? Nos vamos aquí, ¿vale? Te vas aquí donde pone tuning, perdón. Vale, recordar el tuning, no se les olvide. En lo personal, yo para estas dos he subido el Core Voltage. Esta lo tenía como en 640, ¿vale? He subido el Core Voltage y esto lo puedes poner un poquito más alto. Yo lo voy a dejar así, simplemente efectos del vídeo. Pero recordar que puedes colocar, por ejemplo, 1250 hasta 2000. Yo creo que lo normal serían unos 1500, 1600 en Core. Recuerda subir un poco el voltaje del Core si vas a trabajar bastante con el Core. En lo personal lo voy a dejar tal cual como está, ¿ok? Entonces, vamos a Mining, ¿bien? Aquí seleccionamos Ethereum plus Tone, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, esta de YouTube. Aquí seleccionamos la moneda y seleccionamos LoL Miner. Le damos a aplicar y enseguida se va a poner a minar, ¿ok? Tú puedes hacer clic aquí y darle aquí donde pone Consola. La consola lo que te va a permitir es loggearte y puedas ver el Dual Mining de que todo vaya bien, ¿ok? Aquí colocas Root y aquí colocas Admin, que es lo que viene por defecto. Y luego simplemente escribes Miner, ¿ok? Y se te va a mostrar el Miner. Tarda un minuto aproximadamente si llevas LHR, ¿vale? En desbloquearla y hacer todo el trabajo que tiene que hacer para luego comenzar a minar ToneCoin. Entonces, fíjense que aquí está utilizando la GPU 0 y la GPU 1, ¿bien? Y en lo que todo cargue, en aproximadamente 1 o 2 minutos, pues veremos los resultados. No va a... Fíjense que estas 6800, en lo personal, como la configuración con el tuning que tengo, ¿vale? Me daba unos 59, 60 MHz. No las llevo a 61 ni 62 porque no lo necesito, la verdad. Prefiero dejarlas así tranquilitas, con un poquito de overclock y no mucho, ¿vale? Fíjense, 60, 60.31, ¿vale? Y de ToneCoin tenemos 1,087. Fíjense, aquí está Etash y ya 256 Tone. En RayoES aún no se muestra porque no hay una actualización de que te muestre eso en los stats. Hay que esperar a que RayoES actualice. Pero no hay ningún tipo de problema. Puedes minar tranquilamente Ethereum, ¿vale? Y al mismo tiempo ToneCoin. Aquí lo puedes ver, 60 MHz de Ethereum y 1086 MHz, es decir, 1 GHz de ToneCoin. Recuerda que esto te va a aumentar un poco la temperatura del core y de las... Bueno, de las memorias se puede ver un poco afectado por el mismo core. Y te va a aumentar el consumo, ¿ok? Que yo, por lo que veo, no ha aumentado mucho porque lo tenía en 108, 110 aproximadamente. Y ha aumentado a 120 por software, ¿ok? Por software, recordar que, pues bueno. Y nada chicos, así estarías minando Ethereum y ToneCoin al mismo tiempo. Y la rentabilidad, yo hice los cálculos y la verdad que bastante bien. No está mal. Así que nada, espero que te suscribas. Si tienes dudas, tenemos un grupo en Telegram, arroba LoveraTV. Te puedes unir al grupo de Telegram. Si quieres vender ToneCoin, lo puedes hacer a través de OKEX. Lo te dejo el enlace de referido en la descripción del vídeo. Bien. Y ya está chicos, espero que te haya gustado. Hasta la próxima. Nos vemos.